¿Qué pasó? Se le ocurrió Pone cumbia visera, saca esa porquería, la puta que te parió Dale cómprate un vino, macho no te destruye Compártalo chupín, la visera derecha parece que es una mujer ¡Dame paz! ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Se le ocurrió Pone cumbia visera, saca esa porquería, la puta que te parió Dale cómprate un vino, macho no te destruye Compártalo chupín, la visera derecha parece que es una mujer ¿Por qué volvimos los cumbia visera? ¿Los que vamos a bailar en esa pasilla y en misera? ¿A dónde están los cumbieros como yo? Los que toman porquería y no los asusta el sol Los que toman porquería y no los asusta el sol Porque volvimos los cumbia visera, los que vamos a bailar en esa pasilla y no los asusta el sol Los que toman porquería y no los asusta el sol Y otra vez ¿Qué pasó? Se le ocurrió Pone cumbia visera, saca esa porquería, la puta que te parió Dale cómprate un vino, macho no te destruye Con el pantalo chupín, la visera derecha parece que es una mujer ¿Por qué volvimos los cumbia visera? ¿Los que vamos a bailar en esa pasilla y en misera? ¿A dónde están los cumbieros como yo? Los que toman porquería y no los asusta el sol Los que toman porquería y no los asusta el sol ¡Suscríbete al canal!